Música Bueno señoras y señores En este programa especial De Domingo Familiar Yo quiero aprovechar para Que Dios me lo favorezca Y que la pata siga poniendo Don Cirilo ¿Y cómo es eso? Dice la señora mía Que dice que usted fue al campo Y se está haciendo policía Yo no lo vi Dice la señora mía Que dice que usted Dejó el campo Y se está haciendo policía Mire No sea toy Pecachirulo Déjese de tontería Nunca seré policía Yo estoy haciendo Poesía Sí señor Como puede decirlo A mí no me hagas reír Lo suyo es sembrar yuca ¿Qué sabe usted de escribir? Mire no me falte El respeto Buen cara de yaultía Quiere que le suelte Un beso De la poesía mía ¿Eh? Dispense Suelte uno Pa' ver si no acaba ya Porque lo suyo Ese llame Guandula y batata Póngalo ahí Un pajarito Puso hay pico Sobre una linda flor Y voló Donde Meraida Y le dijo Hola mi amor Eso le quedó bonito Pero duda tengo yo Dígame poeta Cirilo De donde usted lo copió ¿Cómo es? Que de donde usted lo copió Mire buen Boquechancleta ¿Eh? Pues que duda Si de mí ¿Eh? ¿Quién sabe Si de los poemas Es que está mi poe venir Nadie sabe Oiga este Oiga este otro Boquesuape Ramona Ay Ramona Bien barato Me vendió Un abanico Y doy mí De lo mejor No me pican Los moquitos Su poesía Cirilo Me da voluntad Llorar Vuelva para el campo Compadre Que los voy a enseñar A sembrar Mire Pues respeto Al sacramento Y a domingo Familia Mejor yo me voy a decir Para no jalar Y lo pelear Ay la pan Ella es buena gente Ella es buena gente Pero no se le puede decir La verdad Venga Venga que la voy a enseñar Porque la batata es dulce Cueidú Cueidú Venga Hola querida familia Hablemos hoy De la comunicación En la relación De pareja Comunicar No es tan solo Hablar Lo que digo Lo que expreso Sino La forma En que Lo expreso La intensidad De la voz Las motivaciones Internas Que hay De lo que yo Quiero comunicar Que puede implicar Un tono De burla De sarcasmo De ira De una situación Que generalmente La otra persona Entiende Que lo que Me estás diciendo En el tono Que me lo estás Comunicando Veo que hay Algún problema De fondo Porque no está quedando Muy clara La idea En esta Congruencia Que debe existir Entre lo que digo Como lo digo Y bajo La intensidad Que lo estoy Diciendo Pero además Dentro de todo esto Tenemos que Tomar en cuenta Lo que Es El lenguaje No verbal ¿Qué decimos Con nuestro cuerpo? ¿Cómo Nos colocamos Mientras estamos Hablando? Inmediatamente Una pareja Emite un comentario Y la otra persona Da la espalda Cruz a los brazos Pues le está Comunicando A la otra persona Quizás Un rechazo A lo que está diciendo No estoy de acuerdo Pero si la pareja Le pregunta ¿Y por qué Te pusiste de lado? ¿Por qué me diste La espalda? No por nada Sí Ese comportamiento Corporal Sí le está diciendo La otra persona Cómo usted Se está sintiendo Pero cuando No logramos Que exista Esa congruencia Entre lo que Decimos Nuestro lenguaje Corporal Y la intensidad En que lo Expresamos Pues no vamos A ser congruente En nuestra Comunicación Y eso Trae problemas Muchas parejas Incluso hasta las que van A las sesiones De terapia Pues cuando Plantean el problema Nos damos cuenta De que Ya lo han conversado Pero Todas estas Implicaciones Descritas Anteriormente Vienen a A jugar Un papel Sumamente Importante En esta Comunicación Porque La incongruencia Se nota Entre lo que Digo Y cómo Me comporto Es como Cuando le decimos A una persona Tú sabes Que te amo Pero la otra Persona Está esperando El abrazo Está esperando Una sonrisa Está esperando Un gesto Corporal Que realmente Le comunique Ese amor O ese cariño Ese afecto Entonces vamos A estar observando Esa incongruencia Y la otra persona Va a decir No, pero es que Es que tú no me demuestras Que me aman No es que me lo di Es que me lo demuestre Entonces también Comprender Que la otra persona Está Tomando en cuenta Que no hay Esa congruencia Y se siente Este No amada Lo suficiente O Este Que hay una actitud De rechazo Porque No Percibo Que hay Una actitud Realmente Espontánea En lo que Me estás diciendo Pero así vamos Viendo otros Tipos De problemas Que se van Presentando En el diálogo Cuando una Pareja Le está explicando Alguna disfunción Que esté Sucediendo En el plano sexual En la intimidad Sexual Y le expresa Lo que Está sintiendo O lo que implica Un problema En ese momento Y la otra persona Se cierra A toda posibilidad De comprender A la persona De qué es Lo que me quiere decir Cómo se está Sintiendo Y lo que se asume De una manera Defensiva Es Negar Toda posibilidad Eso no es cierto Porque yo te hago Porque yo te digo Entonces entra El conflicto Y es vital La empatía En la comunicación Ponerse en el lugar Del otro Para comprender Lo que está sintiendo Para yo poder Responder Y tener Un diálogo Auténtico Nos vemos El próximo domingo ¡Gracias!